Muy buenas tardes, mi nombre es Protulia Zeta Jones y hoy vamos a revisar el día 4 perro de la trecena venado. Hoy es el día del mejor amigo del hombre, ya desde aquellas épocas pues no tenían caballos y no tenían vacas y no tenían queso y no tenían un montón de cosas que tenemos hoy. Porque eso sí, tenían guajolotes y perros, el Xolo Escuintle, concretamente un perro sin pelo muy genuino que ahora es muy cotizado y antes pues andaban ahí por todos lados en grandes manadas porque además de que los usaban para ser compañeros de casa pues también de pronto se los comían porque pues no había mucho que comer de carne. Si no más tenían guajolotes y perros pues a ver qué quieren hoy niños, guajolote o perro, ay otra vez guajolote pues no, de vez en cuando se comían un perrito, pobres perritos pero bueno pues así les tocó y entonces bueno pues qué iban a hacer. Pues ni modo, así los perros eran buenos compañeros, ahí andaban pues con todos y así es el perro, el perro acompaña. El perro acompaña solo que aquí que representa un acompañante espiritual a través de un reino muy oscuro que es el reino del inframundo donde están los dioses Mictlantecutli y Mictecasihuatl. Mictlantecutli que son dos dioses, es una pareja como de abuelos muy viejos que allí en el inframundo uno dejó lo que es genuino de uno, su personalidad, lo que le dio el origen al temperamento que tenemos hoy. Ahora que estamos revisando el temperamento porque estamos revisando como el animal interior, el temperamento es el animal interior porque esta es la trecena venado regida por Tepeyolo, el dios mitad hombre mitad jaguar. Y entonces ahí en el inframundo vamos a encontrar las claves de nuestro temperamento porque somos como somos y así nos tocó ser y bueno pues ni modo, así es la cosa. Y el perro nos acompaña a rescatar ahí al inframundo este don o esta característica. ¿Por qué? Porque en el inframundo pues hay mucha cosa fea y el perro siempre nos está ayudando. Y lo peor es que luego a veces anda gente o buenos seres que sonríen mucho y que dicen las cosas bien amables y a veces son los peores porque pues el ojo engaña pero al perro nadie lo engaña, al perro nadie lo engaña y por eso lo trae uno a un lado. Y cuando una persona es muy sonriente y muy amable y el perro no esconde la cola y le saca la vuelta hay que hacerle caso al perro, hay que saber escuchar aunque el tipo sea amable y bueno pues muchas gracias no le va a hacer uno daño ni tampoco se le va a poner al brinco, solo agarra sonriente y se da la vuelta y gracias. Bueno pues ahí está el perro ayudándonos y en un día 4 pues está presidido por el dios del sol Tonatio que pues Nanahuatzin se llamaba antes de llamarse Tonatio y era inválido y era feo y tenía un problema en la piel horrible y toda su vida había vivido marginado y cuando le dieron la oportunidad de aventarse a la pira para convertirse en el sol pues la tomó. Bueno pues o sea quien no la va a tomar si toda la vida ha vivido mal pero incluso el que ha vivido mal se aferra a su vida anterior porque después de saltar a la pira, después de pasar por el inframundo y llegar al otro lado ya no hay marcha atrás. Y la vida que uno conocía buena o mala pues se acabó y entonces pues ni modo pues si se acabó esa vida ¿qué vamos a hacer? Poca gente se atreve a dejar su vida atrás, sea buena o sea mala y el perro es la mejor ayuda para lograr esto, nos desliza suavemente hacia nuestra nueva orilla y ahí nos deja cuando ya estamos a salvo, cuando más nos encariñamos con él, resulta que se tenía que ir a acompañar a alguien más. Bueno pues muchas gracias señor perro y muchas gracias a ustedes por cruzar sus inframundos valientemente y si voltean seguramente con la compañía de alguien que les ayuda a mantener la moral alta y que los ayuda a llegar a llegar a donde tienen que llegar con mucha energía, con optimismo y con una que otra pulga y uno que otro pelo por ahí pero pues aunque sean enfadosos y raros y luego a veces hasta pestosos son grandiosos. Muchísimas gracias, disfruten su tarde, cómanse algo rico, delicioso y descansen hasta la vista.